Bueno, aquí estoy encantado en esta gala de la Federación Bielorrusa de Fútbol y estoy muy contento de que me hayan invitado a esta sala del deporte y para responder a esta invitación, José Antonio Reyes se va a dejar el pellejo para lograr que el Sevilla quede por lo menos segundo en la Liga. Quedar segundo sería todo un éxito, ¿no, Reyes? Bueno, ahí está Felipe II, que fue rey de España y nadie sabe quién fue Felipe I, ¿no? Sí, señor. El rey ahora es Felipe VI. Felipe VI. Como no es favile, se queda fuera de la UEFA, ¿eh? Sí, señor. O sea que para ti, claro, quedar segundo en esta Liga ya sería un auténtico pelotazo, ¿no? Sí, y otro segundo al que le fue muy bien fue a Juan Pablo II, ¿no? Sí, señor. Que era sevillista, aunque la camiseta blanca le quedaba un poco larga, ¿no? Bueno, ayer le ganasteis a la Valencia y bueno, ahí estáis, ¿no? Estamos como el chorizo cuando lo van a cortar, ¿no? Ajá. En mitad de la tabla. Es la definición de José Antonio Reyes. Pero bueno. Es la reflexión. Pero bueno, lo importante es que por mor del demonio no nos dé una alferecía y nos quedemos penene ahí a mitad de la tabla, ¿no? ¿A qué aspira el Sevilla en esta temporada? Pues mira, nos ha dicho nuestro entrenador, Hyundai Emery, que nosotros tenemos que ganar para asegurarnos la cuarta plaza. ¿La cuarta plaza? Que yo no sé dónde están las otras tres porque yo solo conozco la maestranza, ¿no? Seguramente estén haciendo otras tres plazas y yo no me habré enterado, ¿no? Bueno, pues suerte para el Sevilla. Ha venido con un amigo tuyo, ¿no, Reyes? Sí, aquí está Joaquín, que me ha contado un chiste ahí en el camerino que todavía me estoy partiendo de risa y me se pone la carne de membrillo, ¿no? Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué pasa, pollita? Bueno, ahí con... ¿Cómo estáis, cojones? Ahí con Reyes, ¿no? Qué buena pareja hacéis, ¿eh? Aquí estoy con mi compadre Reyes, que cada vez que nos juntamos, pues... Y hacemos unos manos a manos de chiste. Nos contamos muchos chistes y eso, ¿verdad, José Antonio? ¿Sabes desde que dice, compadre, estoy muy agobiado porque mi mujer lleva dos semanas que no me dirige la palabra, que vamos, que no me habla nada. Dice, pues cuídala, que de esas ya no quedan, ¿eh? ¡Qué haces! Oye, Joaquín, con ganas ya de que llegue el derbi, ¿no? Aquí riéndome con Reyes más que una vieja en el látigo. Y nada, a ver si llegamos ya, si el derbi, yo estoy loco por enfrentarme al Sevilla, Yuyu. Porque la última vez que te enfrentaste al Sevilla fue con las fiores. En la UEFA, en la UEFA, que estaba yo en la Fiorentina, que ahí tuvimos menos posibilidades que Paco Chaparro pidiéndole matrimonio a Beyoncé. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, nunca se sabe, ¿no? Hombre, tú sabes, Paco Chaparro tiene mucha labia. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero bueno, tú estás contento de haber acabado en Italia y haber vuelto a Sevilla. Yo estoy en la gloria, estoy en la gloria. Yuyu que me ha venido para acá ya de Italia, que ya estaba harto, que yo estaba ya hasta aquí, hasta aquí ya. A mí Italia no me gusta, pollita. ¿Qué es lo que no te gustaba de Italia? Pues que son muy indiscretos, ¿no? Muy indiscretos, ¿no? Una vez se me inflamó un testículo. Sí. Y yo fui al médico de la Fiorentina, pollita, y me mandó un tratamiento. Y cuando fui a las dos semanas, ¡Ja, ja, ja! Para ver si se me había terminado de curarme, bajé los pantalones. Le enseñé el despacho oval. ¿Y qué te dijo el médico? Y el gaso me dio, la cosa es finita. ¿La cosa es finita? Y yo le dije, sí, es finita, pero juguetona. ¡Ja, ja, ja, ja! Porque tú, tú lo que es aprender el italiano, como que no, ¿no? Yo lo único que aprendí el italiano son algunas palabras sueltas, Yuyu, por ahí, ¿no? Como pizza, espagueti, lasaña, bambino. ¡Bambino! Que era un cantado de Utrera, pero esta gente se cree que es de ellos. ¡Ja, ja, ja, ja! Y Calcio. Calcio. Que allí le dicen así al furbo y aquí es lo que tiene la leche, que dicen que es bueno para los huesos, pollita. ¡Ja, ja, ja! El Calcio. Así que yo estoy muy contento de estar aquí otra vez en esta gala de la Federación Andalusa. Sí, señor. Y mira, ya que estoy aquí con mi amigo Rey, ya que al lado, le voy a contar unos chistecitos a ustedes para crear un ambiente bueno para el Derby Der 19, ¿eh? Eso es lo que hace falta, que haya buen rollo, ¿verdad? Cuenta, mira, esto es un... Venga, pollita. Un árbitro que fue a pitar a un pueblo y cuando salió al campo, estaba al campo lleno de entes, salieron los dos equipos, salió el árbitro y estaba todo el público allí con una escopeta. Había dos mil personas en el pueblo, en el campo y los dos mil llevaban una escopeta. Y salió al árbitro todo Iñado, el árbitro más asustado con una cucaracha en un gallinero. ¡Ja, ja, ja! Y empezó a mirar para los lados a todo Iñado y llamó al delegado y le dice, Perdone, caballero, mira, que es que he mirado y he visto un detalle que he mirado para la grada y está todo el mundo con una escopeta. ¿Eso por qué? Y dice el delegado, no, no, tranquilice ese hombre, no pasa nada, pollita. Eso es que se traen la escopeta y si gana el equipo, pues pega unos tiros al aire para celebrar la victoria. Y dice el árbitro, bueno, ¿y si pierden qué? Y dice, pues todavía no sabemos lo que pasa. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cualquiera ganaba allí! Eh, Iñi, estás ahí con David Vidal, ¿no? Por aquí está un hombre que se salió de la rueda y está desquiciado ya por volver a entrenar. Así que a decir, entre todos le ayudamos que aquí hay gente en el fútbol influyente y que seguro le puede ser un cable a David Vidal. David Vidal, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué pasa, joder? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Pues aquí otro año más, sin equipo, que no me llama nadie. No te llama nadie, ¿no? No me llaman ni del hospital, que llevo 46 años en lista de espera para quitarme una solitaria que tengo en el estómago y la solitaria ya tiene hasta amigos. Claro. Así que, fíjate el panorama. Para el año que viene la Federación Andaluza me puede dar el premio a los más de 50 años sin trabajar. Sí, señor. Sería todo un mérito, ¿no? Hombre, claro. Está trabajando poco, ¿no, David? Menos que los banderilleros del Fandi, que lo hace él solo todo. Así estoy trabajando, fíjate. Bueno, ahora han echado al del Valencia. Sí, han echado al Nuno este del Valencia, que tiene cara de preso, y no me han llamado. Ni siquiera me han llamado, me han tanteado. Claro, pero bueno, ahora es importante, en las épocas de las Navidades siempre son importantes. Hombre, estoy un poco preocupado porque llegan las Navidades y me preocupa la cena de Navidad, que este año la organizo yo, y a ver qué compro. Claro. Estoy probando con alimentos sustitutorios. Pues a la cosa cortita, ¿no? Sí, mira, para el caviar, por ejemplo, he comprado una caja de perdigones y los he pintado con camfor. Ayer los probé, estaban algo duros. Sí. Pero lo malo es que me comí una lata de perdigones entera y me entró un flato en el ascensor, eructé y maté a un vecino. Era cuando llegue la junta de comunidad. A ver, temiéndolo estoy. Bueno, ¿y qué les quieres pedir aquí a la gente del fútbol? Hombre, pues ya que estamos aquí rodeados de tanta gente de fútbol, a ver si me sale trabajo, que estoy tan tieso que, fíjate, me llamaron para entrenar al Calavera y me echaron a la semana porque le quité los huesos al escudo para echárselos al puchero. Claro. Bueno, pues si a alguien de aquí le interesa... Que me mande una postal, por favor, porque no tengo ni móvil. A todo interesado. Bueno, pues queremos agradecer especialmente a un hombre que se ha pegado una paliza. Ha venido desde Camerún, ¿eh? Samuel Eto'o ha venido desde Camerún a esta gala de la Federación Andaluza. A él no le importa, es burrociero y le encanta esta tierra. A él no le importa. Samuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Señora, ¿qué pasa? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Buenas tardes. ¿Qué le quiere decir a la gente del fútbol sevillano y andaluz? Porque estoy bosqueado. Estoy muy bosqueado, estoy... Porque la Federación Andaluza no me ha dado una medalla como mejor futbolista andaluz del año. Pero tú no eres andaluz, Samuel. Mira, yo soy caberuné, pero llevo ya 14 años viendo a Rocío todos los años y me siento ya tan andaluz que Picasso al lado mío es de Cuenca. ¿A ti te gusta andaluz? A mí me encanta, yo me pirro con andaluz. ¿Cuál sería tu sueño? Yo me quiero nacionalizar andaluz porque no me quiero retirar sin jugar un partido de Navidad con la selección andaluza, que es lo que le hace falta a mi currículum. Yo me siento muy andaluz. Además, el escudo de Andalucía sale Hércule con dos leones y de leones le doy yo lesiones a Hércule y a Arquesea. Que yo soy africano, cojones. Estaría acostumbrado a lidiar allí con animales salvajes. Usted acostumbra a los leones desde chiquitito que la gente de Camerún cuando va a la selva a cagar nos ponemos dos retrovisores como las Vespas aquí puestas en la frente para ver si vienen los leones por detrás. A ti te gusta todo lo andaluz, ¿no, Samuel? Todo lo que huela Andalucía a mí me pone roco. Me gusta el gazpacho. El gazpacho. Que yo me lo hago allí en Camerún. Me gusta la siesta. Que me he hecho dormir a las tres y me despierto porque avisa a los vecinos, a la policía, de que ya empiezo a descomponerme y huelo humanamente. Tú eres flojo, ¿no, Samuel? Yo soy tan flojo que esa es la parte que menos me gusta del himno andaluz. La que dice andaluz he levantado. Eso es lo que me frenó a mí para no hubiera la nacionalidad andaluz. Si no hubiera sido por eso hubiera... Nada, cuando llega esa parte digo yo... Y ahí me callo. La tararea, sí, señor. O sea, que tú eres andaluz y te gusta todo el andaluz. Eso es, a mí todo, todo, todo. Yo tengo todos los discos del Pali que no se puede cantar más gitano y guardo como oro en paño una cinta firmada por Barifé de Triana. Sí, señor. ¿Y a ti qué te gustaría hacer aquí en Andalucía? ¿Te traerías a tu familia? Yo me traería a mi abuela Magüefenguewe. ¿Tu abuela para qué quiere venir aquí? Quiere que la lleve al programa de Guay Medio. A ver si le sale un viejo con dinerito. Claro. Mi abuela tiene su paga. ¿Tu abuela cobra? A tu abuela está cobrando una paga, ¿no? Sí, su pensión de viudedad porque mi abuelo murió en accidente de trabajo, ¿no? Vaya por Dios. ¿Dónde murió tu abuelo? Pues mira, a mi abuelo le gustaba mucho el furbo y le regalé una camiseta de la Juventus que la llevaba todos los días puesta, ¿no? Claro. Y como trabajaba en el campo plantando remoraxia, pues un día estaba agachado con la camiseta de la Juve y lo vio una cebra macho que estaba en celo. ¿Que estaba en celo? En celo estaba más salida que el escudo de la Alavés. Y entonces confundió la camiseta con una cebra y no vea la que le lió a mi abuelo. Claro. El pobrecito. Parmolive. Parmolive, sí, señor. De la que le dio, sí, señor. Se fue para el patio de los calladitos. Entonces, aprovechando que están aquí los máximos dirigentes del fútbol andaluz, ¿tú te declaras andaluz para debutar con la selección? Totalmente. Yo aprovecho y le quiero decir a Eduardo Herrera, yo como ya tengo una nacionalidad española, pues yo juro la nacionalidad andaluza y me pongo a las órdenes del seleccionado andaluz que el primer gol que yo marque con la selección andaluza se lo voy a dedicar a Curro Romero. ¿A Curro Romero? Que no se puede torear mejor de muleta ya. Eso es un espectáculo. Así que a ver si coge nota y para el siguiente partido pues juego yo arriba de delantero. Aquí Eduardo me está diciendo que sí, que eso se arregla. Ya teniendo la nacionalidad española. Oye, va menos. Eduardo Cone. Claro. Que ha dicho que sí, que no hay problema. Que sí, no. Te voy a comer un huevo, Eduardo. No lo piso. Gracias, Samuel. Bueno, vamos a despedir esta... Vamos a despedir esta conexión con los personajes de la Cámara de los Balones con un hombre que atesora muchos partidos con la selección andaluza que no es otro que José Enrique Díaz. José Enrique, ¿qué tal? Sí, José Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Cómo se ve? Me imagino que emocionado, ¿no? Muy emocionado en esta gala de la Federación Andaluza que es mi casa, ¿no? La Federación Andaluza es tu casa. Sí, tanto es así que yo en vez de pagar la hipoteca de mi casa estoy pagando la del local de la Federación Andaluza. ¿Cuántos años te quedan? Me quedan 27 años. Ajá. Porque tú te has sentido implicado con la selección andaluza desde joven, ¿no? Sí, mira, yo recuerdo de mi infancia que estudié en el Colegio Blas Infante que es un nombre que ya sonaba a Andalucía, ¿no? A selección andaluza. Yo empecé a programar partidos de la selección andaluza en Navidad a los cuatro años. Ajá. Aprovechando las vacaciones escolares. Y en la universidad me especialicé en todo lo que tuviera que ver con la Navidad como la historia de los villancicos y anatomía del pavo, ¿no? Ajá. Fijaros, cuando mi padre traía el pavo a mi casa era el día más feliz de mi vida, ¿no? No porque fuera Navidad, sino porque quedaban tres días para enfrentarnos a Namibia. Claro. Y bueno, ¿qué querrías pedirle a los dirigentes de la Federación? Bueno, pues yo quiero aprovechar a pedirle, cómo no, a Eduardo Herrera un vídeo nuevo. ¿Un vídeo nuevo? Para ver los partidos de los rivales de la Selección Andaluza. Ajá. Y si es posible alguna cinta de vídeo nueva, ¿no? Un vídeo y cintas de vídeo nueva, ¿no? De VHS. ¿Has tenido algún problema con la cinta? Hombre, las que tengo están tan grabadas y borradas encima ya que ayer viendo un partido de Senegal contra Zambia se coló una escena de verano azul cuando se murió Chanquete y suspendieron el partido en señal de duelo, ¿no? Ajá. Bueno. Claro. Y así no se puede trabajar, ¿no? Entonces... Ajá. 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 Jajá. Ajá.